¡Sí! 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 Copo blanco de alborazo, fruta dulce de la caña, todo un valle de canciones que se llena mi tamaño. Imagina fresco río, volverá de mil mujeres A mí tu enseñar yo, todo un sueño de placer Imagina fresco río, volverá de mil mujeres A mí tu enseñar yo, todo un sueño de placer Y calirea, como en Sonora, soñada de azúcar, zona preciosa Al compo Iván, saludotes A ver, pensan que aman a Calivella, claro que sí Los temas que traemos por acá, por el repertorio de Grupo Esplendo